¿Cuáles son obras que se pueden hacer y que dificultarán? ¿Cuáles son obras que se pueden hacer? ¿Cuáles son obras que se pueden hacer? ¿Cuáles son obras que se pueden hacer? La dificultad siempre ha sido y será seguramente la posibilidad de tener los expedientes de manera rápida. Las personas, los delegados, los comités o los ciudadanos de una comunidad creen que todo se hace en la presidencia y que si se tarda es porque no toman la decisión de apoyar. Sin embargo, se dificulta en virtud de que tenemos que elaborar un sinnúmero de proyectos, de que tenemos ocho técnicos que elaboran expedientes para hacer entre 200 o 300 proyectos. Y que después de haberlo elaborado, se tiene que mandar a la coordinación regional. La coordinación regional lo manda a Pachuca en la medida de proyectos. Y ellos tienen que determinar si el proyecto está bien o no está bien. Si no está completo o no está bien hecho, tienen que regresar con las observaciones y corregirlos, arreglarlos y después volverlos a mandar a la misma coordinación. Eso, pues lleva muchísimo tiempo para que nos puedan dotar de un oficio de autorización. Si no hay oficio de autorización, los proyectos por la contraria son catalogados como irregulares, que no están bien, que se está invirtiendo mal el recurso. Y bueno, tendríamos observaciones en ese sentido. Y esa parte se les dificulta mucho porque la sociedad no lo sabe. Y si lo sale, piensa, o ya lo explicamos, piensa que le estamos poniendo un retexto para no hacer un proyecto, para no hacer un proceso más. ¿En qué porcentaje han disminuido la de la policía? Mira, estuvimos revisando conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Incluso ellos hicieron un reconocimiento a la policía municipal, al trabajo del municipio. Estamos hablando de una disminución del 30%. Gracias por ver el video.